Soy Virginia Folgueiro y junto con Alejandro Quirno y Santiago Lorenzo fundamos Menta. Menta es una compañía que ayuda a toda empresa a convertirse en fintech y poder ofrecer su propia solución de cobros y otros servicios financieros a su red de comercios. Y si quieren, para hacerlo más claro, les doy un ejemplo. Por ejemplo, una empresa de consumo masivo podría, con Menta, ofrecer su propia terminal de cobro inteligente a toda su red de comercios, a los que le venden sus productos. Y de esta forma, esta compañía de consumo masivo tiene una nueva fuente de ingresos porque cobra una comisión por cada transacción, recibe todos los fondos de todo lo que venden sus comercios y accede a toda la información transaccional de todos los comercios. Entonces, sabe qué productos vende de su marca de otra competencia y puede vender cada vez más productos y ser más eficientes en la distribución y ofrecerle de esta forma también otros servicios financieros. Menta surge a raíz de una experiencia previa que tuve a fintech que se llama Naranja X. Ahí desarrollé y lancé al mercado una solución de cobro con un EnPost, un Mobile POS para toda la red de comercios de Naranja. Y ahí es donde vi que desarrollar una solución de cobro en-house es prácticamente imposible para la mayoría de las compañías porque toda la infraestructura de pagos es muy compleja. Hay muchos actores que están hace muchísimo tiempo en el mercado y con procesos y tecnologías obsoletas. Entonces, desarrollar un en-house puede implicar contratar un ejército de desarrolladores, un presupuesto altísimo, pueden pasar más de tres años, pasar por largos procesos de regulación y homologaciones y certificaciones que son muy complejos de hacer. Entonces, la mayoría de las compañías no tienen la capacidad de hacerlo y por lo tanto la alternativa es contratar a una empresa que te dé un servicio como marca blanca de cobros. Hoy no hay nadie en el mercado que lo está haciendo. Entonces, fue así que surge la idea de Menta frente a una gran necesidad de compañías de convertirse en fintech y lanzar su propia solución de cobros. Los diferenciales de la compañía en el mercado son, en primer lugar, el time to market. En menos de un mes, nuestros clientes, toda compañía puede estar ofreciendo su propia solución de cobro a toda su red de comercios. Pues, nuestra solución es modular. Cada compañía elige todos los módulos que necesita para poder brindar su solución de cobros en lugar de recibir una solución que es enlatada e igual para todas las empresas. Y le brindamos la solución de punta a punta. Nuestra solución es completa. Por lo tanto, no tienen que hacer ningún esfuerzo para implementar esta solución, sino que es un plug and play. Y, en cuarto y último lugar, tenemos una tecnología revolucionaria que no existe en el mercado porque nuestra solución no se limita solamente a un dispositivo de cobro en particular, sino que se puede adaptar a cualquier medio que permita capturar transacciones en el punto de venta. En el equipo fundador somos tres socios. Primero, lo conocí a Alejandro, que es el CMO y también actúa como CFO actualmente. Yo tenía esta idea, se la comenté a un conocido y me dijo, mirá, mi hermano hizo otra fintech, quiere emprender, juntate con él que vale la pena. Me junté con él, tomamos un café, le encantó la idea, dijo, estoy para ir con todo y tengo una persona que podría ser el CTO. Bueno, buenísimo, nos juntamos con esta potencial CTO a tomar una cerveza y ahí fluyó la conversación. Dijimos, bueno, le damos para adelante y empezamos a construir menta. Se dio todo muy orgánicamente. Bueno, en menta somos 40 personas. Hoy tenemos 50 clientes operando en México, Colombia y Argentina y estamos también creciendo constantemente día a día. Uno de los principales desafíos de desarrollar un producto tecnológico como lo que estamos construyendo y que venimos construyendo en menta es el equipo. O sea, tener un equipo que por un lado conozca y sea especialista en pagos. Hay muy pocas personas en Argentina y en toda América Latina que conoce a fondo la industria de pagos y sobre todo de pagos presenciales. De hecho, el CTO fue una de las primeras personas que lanzó los terminales de cobro inteligentes en el mercado y todos en menta son expertos en la industria con experiencias previas en todo lo que es pagos. Y por otra parte, tener un equipo de tecnología grande y que desarrolle una solución tan compleja es difícil porque es algo que está muy demandado. Todos los recursos de tecnología y competimos con cualquier país del mundo sobre todo ahora que es mucho trabajo remoto. Y es ahí también mostrarles una visión de la compañía que los atrape. No solamente un sueldo competitivo, por eso se puede equiparar en algún momento pero lo importante es transmitirles la pasión y la visión y todo lo que se puede alcanzar y el impacto que podemos generar con la empresa. Nosotros lo que queremos lograr es la inclusión financiera y el desarrollo tecnológico de todos los comercios de América Latina. ¿Y cómo lo hacemos? Empoderando a las compañías que ya tienen relación con todos estos comercios para que le puedan dar las soluciones de cobre financieras que necesitan estos comercios para crecer en ventas, en rentabilidad y eficiencia. Y mi sueño es generar un impacto en el mundo y cambiar el status quo y generar como una misma igualdad, mismas condiciones para que todos los comercios de toda América Latina y eventualmente de todo el mundo puedan acceder a todas las herramientas financieras que necesitan para crecer. O sea, sean comercios de chiquitos, comercios medianos o comercios grandes que todos tengan las mismas posibilidades de acceder al conocimiento y a las herramientas que necesitan para poder escalar sus negocios y ellos lograr sus sueños y así hacer crecer el mundo entero. Endeavor nos aportó y nos aporta muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes es toda la red de Endeavor que tiene a los emprendedores más grandes y más relevantes del país y esa red nos ayudó a crecer en experiencia, en conocimientos, en clientes potenciales porque nos presentaron desde mentores que nos ayudaron con procesos de ventas, gente que nos ayudó con marketing, personas que nos ayudaron inclusive con la cultura de la compañía y también clientes potenciales con los que estamos conversando. Así que la red es impresionante y todo el conocimiento que transmiten y la generosidad de todos los que son parte de Endeavor, tanto trabajando dentro de la compañía como los que están en la red, que dan su tiempo gratuitamente y el tiempo es súper valioso. Estamos todos muy ocupados y todos dispuestos a ayudar y a colaborar y a generar el impacto. ¡Gracias!